Que venga mucho año, que venga mucho año aquí a verlo, a verlo. Vamos a verlo ahí, eh. ¡Los por igual valiente! Fuerte para arriba de pasaje. Mucha salud para ahí para su policía. ¡Alte! Bueno, poco a poco. ¡Venga, de frente! ¡Venga! La izquierda atrás. La izquierda atrás. Venga, vamos a apagar la rampa con decisión. Podréis charlar de ponente. Bueno, bueno, aquí es más cortita, eh. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. ¡Gracias! 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 Poco a poco. ¡Gracias! ¡Vamos! Me voy a dar un poquito más de gracia a ustedes, ¿eh? ¡Vamos! 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 A la derecha avance y a la izquierda atrás. 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 La derecha avance. La derecha avance y a la izquierda atrás. La derecha avance. 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 La derecha avance.